hey qué pasa hoy traigo a compi nuevo nuevo para mí claro la bici del mingui el que ha comprado la bici de nuestro mingui bueno pues este oliva lo veréis de vez en cuando por el canal ha pasado radicalmente de muscular hay bike y qué es lo que más nota y el peso díaz no cosa bueno está encantado creo que ha descubierto bueno nada vale bueno vamos con oliva a enseñarle una senda que yo creo que le va a gustar le voy a dar rueda porque dice el que no la recuerda o no la ha hecho y vamos a hacer una senda de las que me gustan a mí seguro que también seguro a a a a a ¡Vamos! 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 Y ahora ya viene la Majuja, ¿no? Vale Vale Si Vale 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 ¿Vale? Vale Ya Aquí empieza ya, aquí está la madera, ¿vale? Vale ¿Bien? Bien ¿Cómo se escucha la bici y cómo cae el tío? Sí, el puto ha matado A ver, 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 a ver ¿Bien? Bien Aquí, eh, el patio, ¿vale? Si quieres asomarte... Ah, sí, este puente sí lo he hecho Esto sí lo he hecho ¿Has hecho? Sí Hace muchísimos años, pero sí ¿Bien? Bien Ah, casi lo había hecho Sí, sí Me ha acordado cuándo es tu tramo Ah, vale Tienes que tener cuidado Que esto es tramo ¿Vale? Vale Tienes que tener cuidado Si, ven, ven Si, ven, ven ¿A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿A ver, a 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 ver Ya, vale ¿Está molado? Sí, guapísima, tío Nada, otra más ¿La paro? Sí está muy cerrada porque no pasamos apenas por ella pero está muy guapa bueno aquí voy con oliva se está adaptando a la E-bike pero vamos, pero bien rápido dice que en las cuestas claro, si es que viene, viene, mira ahí es donde tienes que bajar ahí y molinillo para arriba dale, 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 dale mira, en subida de siesta, tú ves con la cadencia muy ágil y entonces ves jugando con la fuerza de o sea con la fuerza de tus pedales lógicamente con la fuerza de tus piernas y con una cadencia ágil y cuando veas que te sobra juegas con los frenos tienes que tocar los frenos un poquito en subida y más tú que tienes que tienes mucho equilibrio pues es lo mismo o sea cuando vas haciendo un un manual un manual pues esto más o menos es lo mismo tienes que ir tocando un pelín el freno porque si no el motor como que te empuja mucho vale espérate aquí a lo mejor si pero o sea no tienes que guardar cadencia y tirarle o echarte un poco adelante sabes lo que te digo tírale ya verás como ahora como ahora sí que lo sacas es jugar bastante con jugar bastante con la posición y ya te digo que si te se quiere encabritar o algo le toca un pelín el freno para que el motor no tire tanto ahí, tírale para arriba ahora ahí está ahí está poco a poco a ver si es que la adaptación claro la has tocado ahora ah pues eso no te lo habían dicho eso de tocar el freno en subida pues eso cuando está la cosa muy empinada y vas perdiendo como la primera vez que te ha pasado cuando has subido que que has perdido digamos el control pues ahí si le toca un pelín el freno es como que el motor no te aporta tanta fuerza sabes lo que te digo eso es vamos eso es para la bike para subida jodidas eso ya te digo yo a ti que es es fundamental ya lo vas a ver tú que ellos los guarro aquí como como escarban tío van a levantar el monte entero están metidos ahí está ahí te tienes que meter busca la izquierda cuando salgas de la curva izquierda y para arriba fuerte dándole para arriba con rabia ahí está muy buena este se acostumbra en 410 tiene clase este trae clase este trae clase rápido rápido no vamos a ver que trazada mira cada uno cada uno coge sus trazadas estamos acostumbrados a los murcianos esa pierna está para ti el apuñico este es el pilotaje trasero como yo voy callado porque voy viendo su trazada muy buena es un barredor que suelto no 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 si si quieres descansar tú no 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 si quieres descansar tú no lo que tú quieras lo que tú quieras yo voy bien mola y cada uno coge una trazada tiene su no 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 muy buena no 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 ha descubierto vida nueva bueno hoy estoy poco hablarín como caen las máquinas bueno pues así me sirve si os molan más los vídeos con habla o sin habla me volvería y retiraría y va reteniendo la bici porque si el tema es entrarle ahí sabes lo que te digo luego cuando te entres vale tú míralo es así se nota bien el derrape ahí ya es dejarla caer vale es que pensaba que no había ah que pensabas que era un cortado un drop si es tobogán es un bueno una parecilla ahí de nada yo te digo que le entres desde arriba más y más porque cuando vengas donde donde si luego luego es más complicado la entrada esa sabes lo que te digo venga vale tíralo tíralo donde quieras ahí ya la puedes dejar ahí está bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy que se me ha pasado vamos de despedir y tal de despedirme del vídeo con oliva y me acuerdo ahora mismo digo al lado si no nos hemos despedido así que nada es que tengo la cabeza últimamente ocupada en en bueno en cosas que tengo en mente vale y estoy ahí bueno un poco delicado vale así que nada nos vemos mañana chao